La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, volvió a pronunciarse sobre el tema de inseguridad en la que se encuentra sumergida la ciudad. Luego de determinar un evento en conjunto con la ATM, fue abordada por un puñado de periodistas que le cuestionaron sobre una eventual reunión con el presidente de la República, Guillermo Lazo, y a la que asistirán los otros alcaldes del país. Viteri no titubeó, seré la primera en estar pero no voy a sentarme a tomar un café, voy a exigir qué plan tienen para la ciudad y el país, voy a pedir cuentas al presidente. Hasta el momento el municipio de Guayaquil ha desembolsado 27 millones de dólares. En los últimos discursos de Viteri, ha dicho que al calvido solo le falta subirse a los patrulleros. Si no les diéramos gasolina, no pudieran robar. La policía tiene todo nuestro apoyo, pero la policía recibe órdenes del gobierno, no nuestras. Pero no existen órdenes, enfatizó Cintia Viteri. Para Radio La Original, informó Jennifer Morán. Gracias. Gracias. Gracias.